Sí, la propuesta es invitar a todas las chicas, mujeres y niñas que quieran acercarse al skatepark para aprender a patinar. Vamos a dar escuelita gratis de skate femenino y de roller skate. Y a la vez también va a haber shows de rap, va a haber una DJ que cierra con electrónica, van a pintar en vivo, van a estar tatuando y van a exponer fotos y dibujos. Como siempre nos tiene acostumbrados de que abrió el dorado, si bien está el deporte adentro, hay mucha movida afuera rodeándolo desde lo cultural para el público que venga, por ahí que todavía no se anima a subirse a la tabla. Sí, la idea principalmente es para esa gente que todavía nunca tuvo la oportunidad o que capaz que sí, pero nunca se animó a probar. Este es el momento, está abierta para toda esa gente que quiera. ¿Cómo están trabajando con respecto a las chicas, a las más pequeñas? Digo, porque está bueno también que veo que se va armando un semillero. Sí, lo que hay ahora es una escuelita de roller skate que está funcionando con alumnas de 8 a 12 años y nada, son chicas que traen sus patines que capaz le quedaron de artístico, que no quisieron hacer más.